Pues enhorabuena por este importante regalo que le hacen a esta comunidad escolar y sobre todo por los nuevos proyectos que vienen en cuanto a bebederos se refiere gracias al Club Rotario de Nogales. Bueno, vamos a un tema muy diferente. Le comento que Manuel Octavio Palafox Ocaña, juez tercero de lo penal, dictó a auto de formal prisión a Jorge Morales Borbón, ex secretario de comunicación social del ex gobernador Guillermo Padrés Elías. Esto por los delitos de extorsión. Ayer, en punto de las 13 horas, se resolvió la situación jurídica del ex funcionario, quien deberá seguir en prisión durante el proceso por el presunto delito de extorsión, pues no tiene derecho a fianza. La sentencia fue dictada en presencia del abogado de Morales Borbón, el ex procurador de justicia en el estado, Carlos Navarro Sujich. Como recordará usted, el ex funcionario fue detenido el pasado 1 de febrero por la Policía Estatal Investigadora y el titular de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, Odrasir Espinosa, reveló que hay más de 28 denuncias ciudadanas presentadas en su contra por diversos delitos como son el de enriquecimiento ilícito y el delito de peculado.